Nos hemos acercado hasta la zarza, estamos en la capital del Nícalo y queremos saber cómo está transcurriendo la temporada. Me están comentando que, bueno, ha llovido bastante tarde, pero algunos seguramente que encontraremos. Y vamos a hablar con un amigo, una persona que siempre, él, nos visita en el estudio y en esta ocasión le devolvemos la visita. Estamos aquí en su casa, estamos en la zarza y en nosotros, que es José María Lara. José María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, yo no sé, pero estamos comentando que ha llovido muy tarde, están saliendo los Nícalos, ya es tarde, ¿qué nos cuentes? Ha llovido muy tarde, las aguas han sido muy buenas, pero podían haber sido en septiembre o en octubre, no tan tarde, porque se echan encima los fríos y el frío es un inconveniente muy grande, es un factor negativo para la fluorescencia del Nícalo. Estamos viendo que la temperatura es baja. Hoy es miércoles, es 12 de diciembre, la hora, las 4 y media de la tarde y estamos en torno a los 5 o 6 grados, pero aquí en el Pinar parece que hace un poquito mejor. En el Pinar se atempera, no hace tanto frío, por eso las heladas, estas primerizas, no deben afectarle demasiado al Nícalo, paralizan, frenan el crecimiento, pero no son un obstáculo absoluto para que el Nícalo se encuentre. Antes de comenzar este repaso que vamos a dar por los Pinares de la Zarza, un consejo que es fundamental, orientación. Siempre que uno viene al Pinar, saber dónde deja el coche, dónde está, porque en un momento dado cae la noche, das cuatro vueltas, agachas la cabeza y de repente estás, José María, desorientado. Es fundamental. Muchos zarceños hemos tenido que aliviar y salvar a algunos forasteros que vienen al Pinar y no cumplen con los requisitos que tú acabas de anunciar. Es fundamental saber dónde dejas el coche y saber orientarte, tener algunas nociones de orientación, como por ejemplo la que significa el pino. El pino en la cara norte, en la cara del norte, crece el musgo, mira, este pino está orientado hacia el sur, en la cara norte, que está hacia allá, crece el musgo, ves que crece el musgo, y entonces la orientación del musgo es apuntando al norte, el norte está para allá. Entonces el sur está allá y si tú tienes en cuenta todo esto, puedes, si tienes además una cierta capacidad de orientación, puedes saber dónde está tu coche, dónde dejaste el coche. Hemos comentado orientación y luego también, por ejemplo, venir con un palo similar a este, ¿por qué este palo, José María? O bastón, como lo quieras llamar. Este es un bastón peregrino, este es un bastón antiguo de mis caminatas a Santiago, ¿sabes? Pero vamos, la gente de campo siempre sale con una navaja, en cualquier época del año, con un bastón y una cuerda en el bolsillo, por si acaso, ¿no? No tiene otro objeto que el apoyarte, el hurgar, el escarbar un poquito, si no quieres agacharte demasiado, sin estropear el micelio, pero si tú quieres ver si hay un nícalo debajo de un montoncito, pues surgas sin hacer demasiado estropicio, sin hacer demasiada excavación, para que no se estropee el micelio. Bueno, vas a dar un paseo por el Pinar y le puedo garantizar que si aquí, donde estamos, no encontramos ni un solo nícalo, nícalo es que no hay en ninguna parte. Es que la cosecha es muy mala y no hay en ninguna parte, porque además venimos con un guía que no quiere salir en la tele, un guía que es uno de los expertos más importantes de nuestro pueblo, porque además pertenece a una de aquellas cuatro o cinco familias que vivían durante medio año del lado que sacaban de los nícalos. Así que vamos a ver si encontramos algún nícalo. Vamos a dar un paseo. Perfecto. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. De beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. José María, fíjate, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Pues mira, vamos a ver, está tapada por la tamuja, entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí. Es lo que tenemos aquí. Sí. Es una macrolepiota procera. Es una seta comestible y muy rica, de mucha calidad. Mi mujer las hace rebozadas y están buenísimas. Vamos a cortarlas. Tiene una volva redonda que acabo de cortar y un anillo movible, repito, comestible, de muy buena calidad. De todas formas hay que tener cuidado con este tipo de setas si no se conoce bien, porque hay algunas que son bastante peligrosas, José María. La más peligrosa de aquí es la amanita faloide, es una seta verdosa, es venerosa porque es hepatotóxica y mata pasadas 24 horas, hasta las 24 horas no hace efecto y pasadas 24 horas destruye por completo el hígado. Entonces, y luego hay otra que es muy bonita, es menos frecuente, aparece de manera aislada, que es la amanita muscaria, es la que llaman seta de los enanitos, es la roja que tiene pintas blancas. Esa tiene un alcaloide que se llama la muscarina, que es alucinógeno. No mata, pero alucina. ¿Cuántos tipos de setas nos podemos encontrar aquí en este pilar donde estamos ahora mismo? Pues yo recojo hasta, un poco antes, ahora ya estamos muy elevados en el calendario, pero yo cojo hasta 11 variedades distintas comestibles. Vamos a ver, vamos a seguir andando, a ver si encontramos el preciado nícalo. Aquí, José María, nos vamos a detener porque me estabas comentando que esto es algo que llama la atención. ¿Qué es lo que pasa? Mire, pues la senderuela, que es esta seta pequeñita que ves aquí, que normalmente se corta con tijeras, es una seta comestible, es muy buena y aparece así, de esta manera, por eso se llama senderuela, la hace como un sendero que se cerca a sí mismo, se cierra sobre sí mismo, hace como lo que los antiguos llamaban corros de brujas. Esto se llama corro de brujas, hace como un sendero que se cierra sobre sí mismo y es la senderuela que es perfectamente comestible y además se conserva muy bien. La seta es muy olorosa, huele muy bien y además se conserva muy bien durante mucho tiempo, si se la cuida en el desván, lo criaban nuestras abuelas, lo conservaban, mejor dicho, nuestras abuelas y llegaba desde el otoño hasta navidades, era muy rica para acompañar a las carnes. Vamos a seguir. Al marqués de la calzada, venimos a darle el voto, al marqués de la calzada. José María, aquí vemos esta zona que es un pimpollar, que aquí podemos encontrar algo, ¿no? Sí, mira, hay aquí un pimpollo, normalmente el nícalo aparece como es un hongo que es simbiótico con la raíz del pino, normalmente aparece donde hay pinos jóvenes, parece ser que la naturaleza, que es sabia, determina que la fertilidad sea hija de la juventud. Los pinos grandes, los pinos viejos no suelen dar, no suelen asociarse con el nícalo, pero los pimpollos, donde hay pinos jóvenes, suelen haber, mira, aquí tenemos uno. Bueno, por fin, hemos encontrado lo que venimos buscando, José María. Mira qué bonito es, es el príncipe del pinar, o el rey del pinar, como yo le llamo, porque de verdad es una seta preciosa, tiene un color anaranjado, digno de consideración y digno de ser exaltado en su belleza. Sí, pero fíjate, no está solo, porque deemos también, por ejemplo, sí. Esa también, esa, probablemente ahora la descubrimos, sea una nazarena, sea lo que los científicos llaman lepista nuda, es por su color morado, en su totalidad, por lo que se le conoce con el nombre de seta nazarena. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a dejar el nícalo, mira, efectivamente, esta es la nazarena, es lepista nuda, es una seta muy suave, muy suave, muy suave y muy reputada en su calidad gastronómica, es una seta muy... Lo de nazareno, que es obvio por el color que tiene, ¿verdad? Es el color que tiene, es el color, el color morado de esta seta. Y vamos a ver el nícalo, el rey del pinar. Mírale qué bonito, mírale qué bonito, se me ha roto un poco, pero es precioso, ¿no? Por algo le llamamos el rey del pinar. No hay nada comparable con su belleza, ni la seta morada, comparada con esto. José María, llevamos un rato andando y hemos encontrado el primer nícalo. Esto es por lo que venimos comentando de la época del año y por la ausencia de lluvias tardías que ha habido, ¿no? Si no, en este tiempo, seguramente, que llevesen llenado posiblemente la cesta. Posiblemente, posiblemente. Había familias que podían coger mañana, en una tarde, hasta 100 kilos. Ya te comenté en el estudio, en una ocasión, que en Olmedo, de toda la comarca olmedana de Pinares, se llegaron a recolectar y pesar hasta dos millones de kilos. Se celebró por la industria Puig, la industria que recogía los nícalos de toda esta comarca en Olmedo, pesaba y lo llevaban a Cataluña. Se celebró la pesada dos millones. Dos millones. Impresionante. Vamos a seguir andando. Yo con dos millones me conformo con un poquito menos, pero encontrar alguno más, José María. Lo que cuesta el trabajar, si cuatro pillos supieran... Bueno, nos hemos topado, José María, aquí, con otro sendero que estábamos comentando anteriormente, pero en este caso es de un tipo de seta diferente, ¿verdad? Exactamente. Tiene una geodisposición parecida a la senderuela. Veis que hace un sendero, pero son de mucho mayor tamaño. Llegan estas setas a adquirir un tamaño tan grande como el de mi boina. Se llama platera. La gente le llama platera. En la nómina internacional los científicos la conocen como ciclocibe o clitocibe, mejor dicho, geotropa. Clitocibe, geotropa. Y es comestible de muy buena calidad, pero hay que cocerla bastante porque es fibrosa, es bastante dura. Vamos a cortar una. Yo creo que tiene el tronco muy alto, ¿no? Muy alto y muy duro. Esta es la platera. Una seta bonita, ¿no? Una seta bella y es olorosa. Huele muy bien. Es de muy buena calidad gastronómica, culinaria. Pero, repito, es fibrosa, es dura. De carne muy dura hay que cocerla durante un rato. ¿Este tipo de seta económicamente es cara si se compra en la tienda, en el comercio? Pues mira, la seta morada esta que hemos visto antes, la lepista nuda, en Valladolid la he visto el otro día a 11 euros. 11 euros el kilo. Esta no se comercializa mucho, ¿no? La platera no suele, es muy abundante y no la comercializan. Se comercializan el nícalo, comercializan la lepista nuda, la que hemos llamado hace un momento nazarena. Y otra, muy parecida a ella, que se llama de pie azul. Tiene de color morado, azulado, el pie. Entonces, es de la familia de las lepistas, a esa se le llama lepista personata y también enrique esa se comercializa y además es cara. Esa estaba a 12, 13 euros. Antes me comentabas que una familia podía coger en plena temporada hasta 100 kilos en una mañana para vivir precisamente de esto todo el año. Medio año, medio año de su presupuesto, cuatro o cinco familias de nuestro pueblo hacían su presupuesto recogiendo nícalos en los tiempos, en las otoñadas, bonancieles y ricas. Otro complemento importante en esas familias de su presupuesto era la manzanilla en el mes de junio. Entre nícalo y manzanilla, pues componían una parte importante de su presupuesto familiar. Esta que estamos viendo, José María, ¿qué seta es? Esta la llamamos ratón. Es una seta comestible. La mayor parte de las personas aquí en nuestro pueblo la desprecian, incluso la patean. Pero es una seta muy olorosa, muy olorosa. Tiene un color parecido al dorso del ratón, por eso la llaman ratón. Y en la nómina internacional los científicos la llaman tricoloma terrea. Tricoloma es rica, muy rica, muy sabrosa. Es cierto que el color no te invita, ¿no? Sí, sí, probablemente no es una seta bonita como es el nícalo o como es la nazarena o como la platera. Esta seta es más fea, pero es una seta muy abundante, muy abundante. Aparece también en corros, en rodales. Es raro encontrarla aislada, pero muy sabrosa. Como acompañamiento y en revueltos como acompañamiento de carnes o pescados y en revueltos al ajillo. Muy rica, muy rica. José María, ¿por qué te has detenido? Mire, porque esta seta que acabamos de descubrir, que se llama rúsula, es como la precursora del nícalo. Donde hay estas setas puede haber nícalos, suele haber nícalos, son compañeras. Suelen aparecer un poquito antes que el nícalo. Se le llama rúsula, no es venenosa, puede ser comestible, lo que pasa es que tiene un sabor picante. Picante que le hace poco agradable. Esta es la rúsula. Es una seta que pregona y se adelanta al nícalo, es como su precursora. Aquí estamos, en el punto de partida. José María, una hora que hemos dado una vuelta al Pinar, hemos encontrado muchísimas setas, pero hemos encontrado menos nícalos. Menos nícalos, menos nícalos. Mira, aquí llevamos cuatro o cinco nícalos, que ha sido toda la cosecha de la tarde, de una hora de la tarde, del día 12 de diciembre. Tenemos ahí unas cuantas distintas variedades de setas comestibles, todas ellas. En mi mano, como dijimos antes, la platera. Lo más importante es el nícalo, mira, el nícalo. Lo que es cierto es que esto en una temporada, en otra ocasión, la cesta ha estado repleta de nícalos. Pues en una hora hubiéramos llenado, no nos hubieran cabido en esta cesta. ¿La cesta es ideal para coger nícalos? Exacto. Tiene que ser una cesta que esté horadada, que tenga agujeros, para que cuando cojamos el nícalo y vayamos paseando al encuentro con otros, pues vayamos sembrando. Las esporas puedan caer al suelo, puedan caer a tierra y vayamos haciendo una resiembra. Es muy importante no cogerlo en bolsas, porque las bolsas impiden esta siembra que nosotros pretendemos. Porque los buenos nícaleros, los buenos micólogos, lo que hacen es disfrutar cogiendo setas, pero favoreciendo la nascencia de otras nuevas. Me recordaba, según íbamos andando tranquilamente, pues un poco al tema galguero. Cuando vas con los galgos vas con la mano pendiente de la liebre, ya que estás pendiente del nícalo. ¿Qué tipo de animales nos podríamos haber encontrado aquí en el Pinar, un día como hoy? Pues un día como hoy, yo esta mañana, según venía de Medina, pues me he encontrado con cuatro o cinco corzos. Hay muchos, muchos corzos. Podríamos habernos encontrado, habernos saltado entre los finpollas algún jabalí, bastante frecuente. Por supuesto, liebres y zorros son lo que podemos encontrar en estos momentos aquí en el Pinar. Pues José María, muchísimas gracias. Ahora cuando uno ya termina de recoger los nícalos, ¿en la zarza qué se suele hacer? O sea, juntarse, juntarse... En el bar, que es el punto de encuentro, nos contamos todas las mentiras que podemos, nadie dice dónde les ha encontrado, ¿eh? Porque, bueno, sería un pecado del exo nicalero, el exa nicalero, el decir dónde has encontrado los nícalos. Nadie cree lo que dicen los otros, ¿eh? Si alguien te dice, les he cogido en tal sitio, sabes que no has ido ahí, sabes que has ido en otro sitio, que no te lo va a decir jamás, ni aunque le mate. Bueno, pues aquí por lo menos las cámaras no engañan, ¿no? Aquí ha sido real donde hemos estado aquí, ¿verdad? Todo real, auténtico, no queremos engañar a nadie, ¿eh? Así va. Pues muchísimas gracias y, bueno, pues si ustedes... Y lo siento, siento el que no haya sido tan fructífera como yo hubiera deseado, como yo hubiera querido, me hubiera gustado que hubiera sido una jornada abundante en nícalos, de esas que hacen disfrutar y crean, como suele decirse, afición. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Gracias a ti, Javier, muchas gracias, muchas gracias.